Hola, ¿cómo va? Vamos a ir hoy con Nasa, nos vamos a ir en la silla grande y yo en bici, y nos vamos a dar un paseo primero y vamos a ir a comprar unas cosas al Mercadona. Está bien. Vos dale despacio que vas bien. ¿Querés ir por acá o querés subir por el camino y cruzar allá? Vos nos subimos. Bueno, subamos por ese que es más seguro y cruzamos por el paso de senda grande, dale. Seguime a mí, mirá. Inclinate un poquito el respaldo, así tenés más altura en los pies. ¿Vas al respaldo, viste? Así. Pero salí de la calle, hijo, subí a la vereda. Sí, perdón, perdón. Es que el paso me pidió demasiado inclinado. Menos mal que me acordé que la silla tiene pleno automático. Relajá las piernas. Vamos. Dale, tranquilo. Llevame. Por el camino de los conejos. Está bueno, me lleva la silla. Y sí, sí, es re pesada. Bueno, acá tenemos un paso de zebra grande. Vamos. Vamos. Movela despacio, no sé. Nada. Despacito. Cuidado que viene el bondi, espera. Dale, ahora, dale. No está mal para... Está bueno, ¿no? Y acá ya estamos de este lado, entonces para cruzar después a la bicisenda, ya tenemos todas las bicisendas. Vamos a... Vamos. Dale, Nachi. Dale, Ico. Cruzados, dale, que te esperas. No, no, no. Gracias. ¿Está bien? Sí. Buenísimo. Esta parte es re linda. Ahí viene. Sí, porque tenemos que cruzar con el Magno. Ahora vamos a pasar cerquita de la Plaza de Toro, Nasa. Seguí la línea de puntos, seguí las rayas blancas. Sí. Jajajaja. Ay Dios, eso es un aparato. Qué aparato. Está muy bien. Por favor, no le hace. ¡Puede, espere, espere! ¡Vamos! Hay que esperar a que se ponga en verde aquel. Ahora. Vamos. Despacito. Vamos. Dale, despacio. Ahí está. Mira acá, espérame acá. Hola. ¿Qué vamos a hacer? Ir al Mercadona a comprar helado. Vamos a comprar heladito para mamá. Es la excusa, ¿no? Para hacer un paseo. Vamos. Ahí. ¿Cuál te pidió? El helado me dijo. Bueno, acercate más porque ahí no vas a poder agarrarlo. Ahí. Ahí, llegás. Uno. ¿Ya está? Uno. Vamos. Ah, qué frío. En esa caja, hijo. Atrás de la señora, ponete. Atrás de la señora. Ahí. Sí. Y dale el dinero. Bueno. Acércate. Tres con treinta. Muy bien, muchas gracias. ¿Pulcita queréis? Eh, no, está bien. Pongo la mochila. Vamos. Ahí está. Ahí está. Sí, seis con setenta. Gracias. Espera, te doy el helado por aquí. Ahí está. Gracias. Gracias, eh. También. Vamos. Espera. Ahí. Ah. Vamos. A la bici. Que no tenía a paratar. Vamos a ver si está o no está. Sí, está La medida de seguridad extrema Medida de seguridad extrema ¿Vamos? Bueno, tenemos que ir ahora por A deshacer el camino Vamos Lo digo porque tengo vertigo Anda, tenés que tocar el botón, acordate Vamos Vamos Poco, poco Vamos Ya empezamos Bueno, dejé la bici Atada con la villa del casco porque me olvidé La cadena en la otra moto Lifehack Sí, igual nada, es mentira porque no sirve de nada Desata en el casco y se la llevan pero No pasa nada Es muy raro que alguien Te tienen que ver dejándola desatendida Y justo tiene que pasar a alguien que esté buscando robarse una bicicleta Si no, no pasa nada Ahí estamos, eso que están viendo ahí es Este La plaza de toros de Alcalá Y este es el parque hermoso que hay para andar en En bici Acá está el carril bici Así que bueno, gente Nos vamos a despedir acá De este pequeño paseíto Matutino Bueno Nos despedimos con NASA Que ya estamos volviendo a casa Con lo que nos encargó mamá Chau Nos vemos ¡Suscríbete al canal!